Al medio día de este sábado 25 de marzo, el medio delincuencial fue muerto de varios impactos ocasionados con arma de fuego de una persona de sexo masculino en el barrio del Bostro del municipio de Maicao. Se trata de Álvaro Núñez Martínez, conocido entre sus amigos como Carreta, quien se dedicaba al comercio de licores y cigarrillos en la ciudad fronteriza y era propietario del establecimiento comercial de razón social Licores Popo. Fue atacado por una persona que se le acercó y abrió fuego contra su humanidad dejándolo sin vida. El hecho sicarial se presentó en la calle Novena con Carrera Octava, de donde fue traslado el obsiso hasta las instalaciones de la clínica Maicao con el ánimo de que le fuera salvada su vida, pero a este llegó sin signos vitales.